A todos ustedes un feliz Día de Reyes de parte de todos mis compañeros, de todo el Bayer Leverkusen y bueno, solo le quería compartirles mis tres deseos que son mucha salud para mí, para todos mis seres queridos que en todo este año se puedan cumplir algunos sueños que tengo y el tercero es que por ejemplo en mi país, en México, que la seguridad pueda mejorar les deseo a todos un feliz Día de Reyes, que lo disfruten y que ojalá les puedan cumplir todos sus deseos, que estén muy bien Feliz Día de Reyes Feliz Día de Reyes Feliz Día de Reyes